en este detrás de la aquí te ves también mostramos los reconocimientos como es el caso de juliana ospina directora de la viejoteca juliana cuéntanos esto qué es ah bueno listo no mira imagínate que vino un grupo de viejotequeros hasta el canal me llamaron de la recepción ellos mismos a contarme que le querían hacer un reconocimiento al programa pues y a mí que soy digamos la directora del programa porque sentían gratitud de que les tengamos el cariño que les tenemos y me trajeron este detalle que de verdad pero es que venga lo va a chicañar es que esto no es cualquier cosa ve acá lo tengo en mi oficina donde me siento para tener los viejotequeros más cerquita y vea es que eso no es cualquier cosa cambia de color y todo tiene control yo estoy feliz con mi regalo porque de verdad sentir el cariño de ustedes creo que es lo más grande que le puede pasar a uno y yo estoy feliz con mi reconocimiento o sea les puedo decir que me acabo de ganar un oscar gracias a los viejotequeros y acá lo tengo con muchísimo cariño y